Hola, me llamo Mariana Sousa, tengo 17 años y soy estudiante. Vengo de Portugal, un país del sur de Europa, localizado precisamente en la Península Ibérica, vanado por el Océano Atlántico, con un clima que hace de nuestra tierra un excepcional clima turístico. No es solo el clima que atrae a las personas, también el riquísimo patrimonio cultural, la diversidad de paisajes, las maravillosas playas de arena blanca y la gastronomía mediterránea. Somando todo, su espera hay cerca de 10 millones de habitantes, hospitalarios y acogedores. Por todo eso, con gran orgullo, reafirmo que vengo de Portugal. Vivo en el consejo de Santa María da Feira, que hace parte del área motriplitana de Porto. Precisamente, en la ciudad de Santa María da Feira, existe uno de los castillos medievales más antiguos de Portugal, considerándolo símbolo de la historia medieval portuguesa. En este sitio, es realizada cada año la feria medieval más grande de Europa, atrayendo visitantes portugueses y extranjeros. Esta región también está fuertemente marcada por la industria, principalmente del corcho, contribuyendo para que Portugal sea el mayor productor de corcho del mundo. Somos un pueblo humilde y emprendedor, que lucha por sus sueños y objetivos, y son estos valores que me identifico. Me considero una persona relajada, amigable y siempre dispuesta a conocer nuevas personas y salir de mi zona de confort. Me gusta ayudar a los otros, envolviéndome en causas sociales y ambientales, pretendiendo ser una mejor persona cada día que pasa. Soy una joven que lucha por aquello que quiere, creo en mi valor, pero también sé reconocer y respetar el valor de los otros conciudadanos, porque todos somos únicos, y eso es lo que nos hace especiales. La historia de mi vida es corta, pero tal vez pueda inspirar a otros jóvenes para que confíen en ellos mismos y luchen por aquello que quieran o crean. Los sueños se convierten en realidad cuando nos comprometemos a realizarlo. Soy Mariana Sousa, Mistin Portugal, y represento a mi país en el Mistin Mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.